Música Hola un saludo para todos Aventuartos comentando este video Si realmente notas un poco extraña a mi voz Pues realmente estoy teniendo un poco de problemas en la garganta Realmente te pido mil disculpas por eso Vamos a continuar con la serie del canal De raza respecto a clase En esta ocasión el turno es para los cazadores Y para que el video no se haga muy extenso Pues trataré entonces de llevar el top de atrás hacia adelante Es decir, de la opción que menos viable creo hasta la más viable Y pues aquellas raciales más importantes Trataré de mencionarlas En caso de que crea que La raza no es tan afín a los cazadores Pues realmente simplemente la mencionaré Y seguiré de lado con las razas que realmente Pues valga la pena mencionar algunos de sus raciales Vamos a comenzar entonces el top Con el cazador pvd en la horda Tener en cuenta que en la décima posición Me quedo con el lato nocturno Ya que creo que los raciales con los que cuentan Realmente no están afines para una estancia o una mazmorra Y por lo tanto por eso lo he dejado en la posición número 10 En la posición número 9 Me quedo con el no muerto Debido que creo firmemente que las raciales con las que cuenta Nos van a ayudar muchísimo más en el mundo del pvp Y lo mencionaremos entonces más adelante En la posición número 8 El pandarén nos ayuda mediante su racial epicurio Que básicamente lo que hace es que nos ayuda a potenciar entonces Las estadísticas secundarias ofrecidas por alimento en cada una de las mazmorras O bandas a las que vayamos Disculpen Para tener en cuenta Este efecto no persiste después de la muerte Y cada que mueras vas a tener que volver a comer Para pues de esta manera beneficiarte de epicurio Y pues potenciar un poco las estadísticas secundarias Que te ofrece dicho alimento En la séptima posición Me quedo con el tabor en monte alto Debido a que tiene un 1% de versatilidad aumentada Y pues como sabemos la versatilidad aumenta el daño y la sanación Por lo tanto pues nos va a ayudar un poco A la realización de más daño dentro de cada uno de los encuentros de pvp Ya sea en bandas o en mazmorras En la sexta posición El elfo de sangre Nos permite entonces obtener un 1% de golpe crítico aumentado Y mediante torrente arcano podemos recuperar entonces 20 puntos de nuestro recurso principal Que en este caso será el enfoque De esta manera entonces podremos potenciar un poco más nuestra rotación Haciendo utilización completa del enfoque mediante torrente arcano Hasta la quinta posición Pues entonces sube nuestro orco malgar El orco malgar llega a esta posición Ya que mediante su racial llamada a los ancestros Aumenta nuestro poder en 15 segundos Con la ayuda de dichos adds Y pues esto básicamente nos va a ayudar a aumentar el daño que realizamos en cada uno de nuestros encuentros Además de esto pues nuestra mascota tendrá un 10% aumentado en su salud Y esto básicamente nos va a ayudar En el caso específico de que seamos especialización de bestias Ya que pues una gran parte de nuestro daño lo realiza nuestra mascota En la cuarta posición encontramos entonces a el tauren Que básicamente mediante mole pues Cuenta con el daño y la sanación de golpe crítico aumentados en un 2% Lo que se va a ver traducido en un aumento significativo del DPS Y además de esto contamos con aguante aumentado Que nos va a dar un tip de supervivencia en cada una de las mecánicas realizadas En cada una de las bandas del World of Warcraft En esta expansión por sobre todo En la tercera posición Pues llega nuestro amigo de los negocios y el engaño El Goblin Que se queda aquí porque tiene un 1% base de seriedad aumentado Lo que nos va a permitir lanzar nuestras habilidades de una manera mucho más rápida y eficiente Y esto va a facilitar y va a elevar el daño que realizamos a cada uno de los encuentros Además de esto contamos con tromba con cohetes Que nos permitirá realizar un daño extra sobre cada uno de los objetivos que ataquemos En este caso pues evidentemente será mejor utilizarlo en un solo objetivo Escalando hasta la segunda posición Encontramos entonces al troll Que mediante su racial activo rabiar Pues nos aumenta un 15% nuestra celeridad durante 10 segundos Esto es básicamente como una especie de mini bluflos O una especie de dancias personalizadas Que puedas utilizar cuando tú quieras De esta manera entonces El lanzamiento de nuestras habilidades será muchísimo más rápido Y esto va a elevar nuestro DPS significativamente En la primera posición Me quedo con el arco tradicional Debido pues a que Mediante furia sanguienta podemos aumentar nuestro poder de ataque Y esto se va a traducir a un daño significativo Ya sea en single target o en multi target Así que básicamente esto nos conviene Y además de todo por su racial pasivo ordenar Pues el daño de nuestra mascota estará aumentado al 1% adicional Lo que también nos va a convenir en caso de que llevemos mascota Sobre todo si maneja la especialización de cazador bestias Esto básicamente por los cazadores en PVE en la horda Ahora vamos a hablar de los cazadores PVE en la alianza En la décima posición entonces me quedo con el DRADENIT en PLELUS Ya que creo que los faciales con los que cuenta A pesar de que realizan daño Pues tienen mucho tiempo de reutilización Y básicamente no nos ayudan a escalar lo suficiente En una banda o en una más mora En la novena posición me quedo con el ENANO HIRRO NEGRO Debido a que creo que el enfoque que le dieron a los raciales de esta raza Pues son más para PVE Y el único beneficio que nos brinda Es explorador de mazmorras Que básicamente aumenta nuestra velocidad dentro de las mazmorras Un 4% adicional Y básicamente es el único beneficio que nos da en PVE En la octava posición me quedo con el PANDARE Que básicamente potencia la estadística secundaria Que nos brinda un alimento dentro de una banda Y recordemos que no persiste después de la muerte O sea que cuando mueras debes volver a alimentarte Para obtener este beneficio En la séptima posición Estará el ELFO del vacío Que mediante calma preternatural Pues nos permitirá que el lanzamiento de nuestras habilidades No tengan retroceso Y no sean interrumpidas por ataques directos Además de esto Mediante vinculación entrópica Pues nuestras habilidades tienen la probabilidad De incluirnos con la esencia del vacío Y de esta manera podremos aumentar nuestro poder Durante 12 segundos Infligiendo un 5% de daño adicional Como daño de frío o sombra Lo que básicamente nos va a permitir Escalar un poco en la tabla de recount o de DPS Y nos va a aumentar significativamente El daño que realizamos a nuestros oponentes En la sexta posición Nos quedamos con el enano Debido a que mediante poderío de la montaña Pues el daño y la sanación de golpe crítico Están aumentados en un 2% Y básicamente esto nos va a ayudar a realizar Mucho más daño sobre cada uno de los objetivos Que estemos atacando Ya sean en multi target o en single target En la quinta posición Encontramos entonces a el wargen Que pues por medio de saña Tenemos aumentado la probabilidad de golpe crítico En un 1% Además de esto mediante ímpeto oscuro Podemos aumentar la velocidad de movimiento En un 40% durante 10 segundos Lo que nos va a permitir de tal manera Pues huir de diversos perjuicios O de huir de diversos zonales Que lanzan los diferentes tipos de voces En algunas bandas de la actual expansión De Balfour Azeroth Y de esta manera podremos huir Sin realizarnos daño Escalando a la cuarta posición Se queda el lomo Sé que para muchos es una sorpresa Pero pues el lomo tiene un 1% de celeridad Base aumentado Y esto verdaderamente nos va a ayudar muchísimo A la hora de lanzar nuestras habilidades De una manera mucho más eficaz De esta manera pues se va a elevar De manera directa y proporcional Nuestro DPS En la tercera posición Me quedo con el elfo de la noche Debido a que mediante toque de lune Pues podremos aumentar nuestra celeridad Un 1% durante la noche O un 1% del crítico durante el día En cualquiera de las dos circunstancias Pues realmente es una estadística secundaria importante Ya sea cualquiera de las dos Y esto realmente se va a traducir En más daño hacia nuestros objetivos En la segunda posición El DRAINE llega con fuerza Porque mediante presencia heroica Pues nuestro atributo primario Que en este caso es la agilidad Se ve aumentado de base Y mediante pues este atributo principal Aumentado de base Podremos aumentar el daño De nuestras habilidades Así que pues verdaderamente Se queda en el segundo puesto Mediante presencia heroica Y en primer lugar Pues estará el humano Que mediante espíritu humano Que es su racial más importante Pues podremos ganar un 2% adicional En todas las estadísticas secundarias Ya sea celeridad Golpe crítico Versatilidad Y maestría Al aumentar un 2% En las cuatro estadísticas secundarias Pues evidentemente Es el rey de esta facción Y se queda con el primer puesto Hablando de cazadores PVP En la horna Pues iniciamos En el puesto número 1 Con el lato nocturno Básicamente Ya que a pesar de Contar con pulso arcano Que inflige daño A los oponentes Y reduce su velocidad De movimiento un 50% Creo que realmente Tiene mucha más afinidad Con la magia Y para ser cazador Pues realmente Le falta bastante En la octava posición Está el pandaren Que mediante pues Palma fulminante Puede incapacitar A los objetivos Durante 4 segundos Esto realmente Nos va a permitir Tener un poco más de tiempo Para huir De objetivos Cuerpo a cuerpo Y realizar una rotación Mucho más cómoda Contra ellos En la séptima posición Llega el no muerto Con fuerza Para decirnos que Pues Voluntad de los renegados Nos ayuda a quitarnos Efectos de miedo Embelesamiento Y sueño Y comparte poco tiempo Por la utilización Y por la utilización Con otros efectos Y además de esto Por medio De toque de la tumba Tornemos la probabilidad De que nuestros ataques Pues drean en vida De nuestros objetivos Lo que nos da Un tip de supervivencia Un poco mayor Respecto a otras razas En la sexta posición Se encuentra el elfo de sangre Que mediante pues Su racial corregido Para esta expansión De torrente arcano Nos permite entonces Eliminar un efecto beneficioso Mágico De nuestro enemigo Y aparte de esto Nos ayuda a recuperar 20 puntos de enfoque Para pues de esta manera Poder realizar mucho más daño Sobre nuestros oponentes En la quinta posición Realmente he ubicado A dos razas A el tauren Y también he ubicado Al tauren de alta montaña Ya que pues Por medio de tauren De alta montaña Mediante pues Su racial De Tenente de alta montaña Pues podemos aumentar La estabilidad En un 1% Y además de esto Pues el tauren corriente También mediante pues Mole podemos aumentar El daño y la sanación De golpe crítico Aumentados en un 2% Básicamente son muy parecidos Ya que sabemos Que versatilidad Aumenta en un 1% El daño y la sanación Y pues mole Nos aumenta Un 2% El daño y la sanación Así que realmente Son muy parecidos Y pues Realmente se quedan Muy parecidos Así que a los dos Los he dejado En la quinta posición En la cuarta posición Pues He dejado A el goblin Ya que pues Aparte de que tiene Un 1% Celeridad base Y nos ayuda A lanzar nuestros recibidos De una manera Mucho más rápida Pues contamos Con dos raciales Adicionales Trompa con cohetes Que nos permite Realizar un daño Extra sobre nuestros objetivos Y contamos Con salto con cohete Que nos permite De tal manera Entonces Huir de nuestros enemigos Especialmente Si son cuerpo a cuerpo Para de tal manera Tomar una posición Reposicionarnos Y realizar Una Rotación Mucho más cómoda Sobre nuestros Oponentes En el tercer lugar Encontramos A el orco Maga Que pues Mediante sangre salvaje Nos ayuda a reducir La duración de venenos Enfermedades Y maldiciones Un 10% Además de esto Pues por medio De llamada ancestral Podemos Acudir a la llama De nuestros ancestros Y aumenta nuestro poder Durante 15 segundos Por último Mediante vigor compasivo Pues la salud De nuestras mascotas Está aumentando Un 10% Y esto nos conviene Especialmente Si somos bestias Así que realmente Si eres bestias Te conviene El orco Maga En la segunda posición Está el orco Tradicional Que pues Mediante furia sangrienta Puede aumentar Nuestro poder de ataque Durante un número Específico de segundos Lo que pues Se va a traducir A muchísimo más daño Traspasado A nuestro oponente Además de esto Por medio de firmeza Pues la duración De los efectos De turdir Están reducidos En un 20% extra Y mediante Su racial ordenar Pues podemos realizar Un 1% daño adicional Con nuestras mascotas Así que tenlo en cuenta A la hora de elegir Tu raza para cazador En el primer lugar Y creo que esto Es indiscutible Para muchas personas Está el troll Ya que mediante Rabiar Pues podemos aumentar Un 15% De nuestra celeridad Durante 10 segundos Esto realmente Nos va a permitir Lanzar nuestros hechizos Perdón Nuestras habilidades De una manera Mucho más rápida Eficiente y eficaz Por lo tanto Se va a traducir En muchísimo más daño Concentrado en el objetivo Además de esto Pues podemos tener Un TIC más alto De supervivencia Mediante regeneración Que nos ayuda A aumentar La velocidad De regeneración De salud En un 10% Así nos encontramos En combate Lo que realmente Nos va a permitir Pues tener un TIC De supervivencia Más alto Que combinado Junto con Marcha Voodoo Pues nos ayuda Realmente a sobrevivir Mucho más en los combates Ya que pues Marcha Voodoo Nos ayuda a disminuir Todos los efectos De reducción de movimiento En un 20% Lo que nos va a dar Mucha más libertad Para mudarnos Por las arenas O los campos de batalla Y pues poder huir Mucho más fácil De nuestros objetivos U oponentes Especialmente Si son cuerpo a cuerpo Hablando de cazadores PVP en la alianza Pues en la décima posición Vuelve a encontrar Al Drainate en Plealus Ya que pues A pesar de que tiene Dos facultades O dos habilidades Para realizar daño Pues tienen un tiempo De reutilización Realmente largo Y básicamente No nos ayudan Muchísimo A la hora De realizar PVP En la novena posición Pues el elfo del vacío Llega Para decirnos Que puede lanzar Sus habilidades Sin sufrir retroceso Así lo estén atacando Incluso también Nos dice Que pues Puede aumentar Su poder Mediante Pues la esencia Del vacío Durante 12 segundos Inviniendo un daño Un 5% extra En frío o sombra Esto realmente Nos ayuda Pero a la hora De realizar PVP Creo que hay razas Mucho más fuertes Que el elfo del vacío En la octava posición Estará el pandar En que mediante Palma fulminante Pues nos ayudará A incapacitar Nuestro objetivo Durante 4 segundos Lo que nos va a permitir Un poco más De libertad A la hora de movernos Y huir de nuestros oponentes Ya sea para huir Netamente de ellos O para tomar distancia Y reposicionarnos Y de esta manera Realizar una Rotación un poco más cómoda Y ofensiva Contra nuestro oponente En la séptima posición El gnomo Nos va a ayudar Mediante artista Del escape Ya que Por medio de este racial Podremos librarnos De cualquier efecto Inmovilizador O de realmente Deslun de movimiento De esta manera Entonces Podremos tener Un poco más De libertad A la hora De enfrentarnos Con diferentes tipos De clases Y podremos De tal forma Realizarles Un daño Excepcional Además de esto Contamos con 1% de celeridad Base Para lanzar Nuestras habilidades De una manera Más precisa Y rápida A la sexta posición Llega El humano Con uno De los Raciales Más célebres Y grandes Del juego Llamado Sálvese Quien Pueda Que básicamente Nos permite Eliminar Todos los efectos De aturdimiento Y Comparte solo 30 segundos De reutilización Con efectos similares Pero esto No le alcanza Para escalar En mi top Ya que se ha quedado En la sexta posición En la quinta posición Encontramos Al dry name Que mediante Presencia heroica Pues aumenta Su atributo Primario Principal Que en este caso La agilidad Que nos ayuda De tal manera Entonces A aumentar El daño Realizado Por todas Nuestras habilidades Pero lo importante Del dry name No es esto Sino que cuenta Con ofrenda De los Nauri Que nos permite Sanarnos Un 20% Del total De nuestra salud En tan solo 5 segundos Lo que nos va A aumentar Un poco La supervivencia En combates O encuentros De pvp En la cuarta posición Encontramos Al wargen Que mediante Impeto Oscuro Pues nos ayuda A aumentar La velocidad De movimiento Un 40% Durante 10 segundos Esto básicamente Nos va a servir Para que cuando Tengamos mucha Presión encima Pues podamos Utilizarlo Y poder Uir De nuestros Oponentes De esta manera De esta manera Podríamos Perder la atención Que tienen Sobre nosotros Y volver Para realizar Una rotación Mucho más Ofensiva Sobre los Mismos Recordar Que mediante Esaña Aumentamos Un 1% La probabilidad De golpe Crítico Lo que nos permite Pues Ataques Mucho más Ofensivos Sobre nuestros Objetivos En la tercera Posición Encontramos A el Enano Que mediante Forma de piedra Pues puede Eliminar Todos los Efectos De veneno Enfermedad Maldición Magia Y sangrado Y además Reduce Todo el Daño Recibido Un 10% Durante 8 segundos Un racial Netamente PVP Nos sirve Muchísimo Y pues Realmente Va a disminuir Mucho El daño Físico Que recibimos Especialmente De objetivos U oponentes Que sean Cuerpo a cuerpo Además Recordar Que el daño Y la sanación De golpe Crítico Están aumentadas Un 2% Y esto Nos va a ayudar Muchísimo En algunos Combates A la segunda Posición Pues ha escalado El primo Hermano Del enano Que es el Enano Hierro Negro Donde Básicamente Podremos Tener Un 1% De reducción De daño Físico Disminuido Lo que Verdaderamente Nos va a servir En caso De que Estemos Combatiendo Contraobjetivos Cuerpo a cuerpo Y además De todo Mediante Sangre Ardiente Pues podremos Eliminar Todos los Efectos Y aumentar Nuestra estadística Principal En determinado Número De puntos Por cada Efecto Eliminado Durante 8 segundos Así que Es bastante Importante Es un racial Bastante Parecido Al de su Primo Hermano Pero en vez De reducir El daño Que recibimos En 10 segundos Pues Este Podrá Adoptar Un número Determinado De su estadística Principal Para transformarlo En daño Significativo Contra sus Oponentes Durante 8 Segundos Así que Esto es Netamente PVP Y básicamente Nos sirve Muchísimo Así que Por eso Llego Hasta la Segunda Posición Y en la Primera Posición Ubico Al Elfo De la Noche Ya que Mediante Fusión De las Sombras Pues Podemos Entonces Escabullirnos En las Sombras Y Disminuir La posibilidad De que Los enemigos Detenten Nuestra Presencia De tal Manera Podremos Utilizarlo En momentos Donde La Presión Sea Muy Alta Y Las Personas O Los jugadores Estén Con Manera Podremos Perder Su Atención Curarnos Realizar Una Especie De Retirada Estratégica Y Volver Con Una Rotación Ofensiva Contra Los Mismos Además De Esto Mediante Presura Podremos Aumentar Un 2% La Probabilidad De Esquivar Ataques Cuerpo A Cuerpo Y A Distancia Y Además De Esto Podremos Ganar Un 2% De Velocidad De Movimiento Para De Tal Manera Movernos De Una Manera Mucho Más Libre Por El Campo De Batalla O Por La Arena Y Poder Entonces Llevar A Cabo Una Terminación Exitosa Del Combate Para Terminar Mediante Toque De Looney Pues Se Aumenta La Celeridad 1% Durante La Noche O El Crítico 1% Durante El Día Siendo Los Dos Realmente Estadísticas Secundarias Buenas Y Mediante Las Circunstancias Por Las Que Estemos Pasando Nos Envirán Más O Menos Básicamente Este Sería El Top Que He Dado Quiero Especificar Que He Tomado En Cuenta Para Realizar Este Top Pues Los Raciales Dependiendo Si Es PVE O PVE Por El Caso Del PVE Realmente He Revisado Que Aumente Nuestras Estadísticas Secundarias O Que Nos Ayude A Recuperar Recursos Me Fija Honraciales Que Ayuden A Disminuir El Daño Que Recibimos Que Nos Ayude A Liberarnos De Efectos De Ralentización O Reducción De Movimiento Que Nos Ayude A Reducir Pues Efectos De Aturdimiento Básicamente Esto Nos Ayuda En El PVP Así Que Básicamente Estas Son Las Razones Por Las Que He Escogido El Top En PVE Y En PVE Realmente Herencia O Inclusive Una Crítica Constructiva Déjala Aquí Abajo Normalmente Contextos De Una Manera Inmediata Y Bueno Así Hemos Continuado Con La Serie De Raza Respecto A Clase Dentro Del World Warcraft La Próxima Espero Que